El liderazgo educativo es clave, la presencia del director, la presencia del UGEL, para dar la tranquilidad del caso, que haga que las acciones no sobrepasen lo racional. Vamos nosotros a entrar inmediatamente a un enlace telefónico con Lucio Castro, el secretario general del SUTEP, ¿no? ¿Todavía no? Bueno, nos vamos. Yo estoy siguiendo la pauta, por eso dije esto. Bueno, Daniel Alfaro, ¿no? Ya, entonces nos vamos con Daniel Alfaro, ex ministro de Educación. Bienvenido, señor Alfaro, a Exitosa. Buenos días, Carita. Muchas gracias. Los padres están preocupados porque han ido estos niños que, bueno, ya son adolescentes, 15 años, pero están en segundo de secundaria. Entonces, estos adolescentes han ido armados. ¿Qué se hace en esta situación donde no obtienen respuesta de la dirección ni de la UGEL? Están ahí en la puerta sin tener alguien que los guíe. Sí, Karina. Mira, desde un punto de vista más de aula, ¿no? Es importante de que lo primero que se haga es activar estos protocolos de seguridad mediante los cuales, y vamos a hablar de la palabra más clave, protocolos de convivencia, ¿no? Mediante los cuales el director conversa con los alumnos del aula para entender un poco lo que sucedió en ese momento. Por supuesto, conversa también con estos niños que entiendo ya están ahorita en otro proceso, ¿no? Y a continuación, inmediatamente con la comunidad para dar la calma del caso, ¿no? El liderazgo educativo es, claro, la presencia del director, la presencia del UGEL para dar la tranquilidad del caso que haga que las acciones no sobrepasen lo racional, digamos, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque tú bien has dicho que son menores de edad y todavía están en proceso de formación. Y más bien creo que esto es una excelente oportunidad para poder identificar todas las oportunidades que se puedan tener dentro de la escuela y en la casa, ¿no? De conversar con los estudiantes, con los alumnos sobre estos temas, poder alertarles del gran peligro que hubo en la clase cuando sucedió esto y que a partir de esa experiencia evitemos que vuelva a ocurrir, ¿no? Y por otro lado, con eso termino la primera idea, es que me parece que también es un buen momento como para poder llamar a reflexión a todos los padres y madres de familia de que justamente a causa de la pandemia hemos tenido dos años fuera de clases, ¿no? Con una conducta, digamos, atípica y que muchos de nuestros adolescentes han estado en un momento muy difícil de su vida. Todos hemos sido adolescentes y todo el mundo sabe lo que es difícil ser adolescente y más ser adolescente en el Perú. Entonces, es importante que nos comuniquemos constantemente, que preguntemos cómo están, que conversemos sobre sus experiencias diarias, que nos pregunten sin ningún miedo, sobre todo lo que les puede asustar o perjudicar o entusiasmar, para que en ese diálogo se pueda prevenir este tipo de acciones. Esos adolescentes que han llevado las armas, ¿significa algo, no? Están pidiendo, están tratando de decir algo, ¿están pidiendo atención? ¿Habría que ver el caso con más especificidad, no? Como te digo, el protocolo manda a que se pueda investigar más a fondo cuáles han sido las motivaciones, pero al ser una conducta totalmente fuera de la regla, ¿no? Esto no lo escuchamos todos los días, es totalmente obvio que están siendo motivados por una fuerza mucho mayor, ¿no? Y que esa fuerza mucho mayor no la han podido controlar previamente, y los ha sobrepasado. En esa posición de vulnerabilidad en la cual han estado, han decidido optar por tener estos artefactos con ellos de la harta peligrosidad, ¿no? Y no han sido conscientes de las consecuencias de esto, y si lo han sido, no han podido dimensionar las consecuencias. Entonces, creo que sí amerita una gran reflexión con respecto a lo que sucedió hoy día. Y simplemente sacarlos, decirles, ¿sabes qué? No vayan, son un peligro, dejémoslos solos, hay que hacer clases virtuales, afectar a todos los demás niños encerrándolos en la casa, tampoco es justo. Los niños no pueden ser encerrados nuevamente, y ellos sintiéndose como los criminales de alta peligrosidad, tampoco. Creo que usted me dice reflexionar, y también allí está el maestro, para hablar, tratar de encauzar, y si no puede el maestro, la UGEL, la dirección. Tal como lo dices, Karina, me parece importante que este tipo de problemas se solucionen dentro de la comunidad educativa, porque no va a ser el último problema que va a tener la comunidad educativa, y tiene que aprender a tener la resiliencia suficiente como para reponerse de estos problemas, ¿no? Y en ese sentido, no tiene tampoco mucha racionalidad, que en este caso, o en otros casos que siempre escuchamos, por ejemplo, de abusadores, por tema de bullying, en los colegios se expulse a los niños o niñas, porque lo que estaríamos pasando es trasladando el problema a otra institución educativa, ¿no? Y no lo estaríamos resolviendo en el seno de la comunidad que siempre los ha albergado. Creo que es una excelente oportunidad para poder reparar lo que hay que reparar y evitar que el futuro de estos jóvenes se vuelva tan turbio como la foto que seguro estamos teniendo ahora de ellos, ¿no? Y darles la oportunidad también de poder reivindicarse frente a su propia comunidad. Y hay algo que usted acaba de decir, sí, muchos estarán escuchando y dicen, pero claro, pero de repente son potenciales delincuentes, de repente son muy peligrosos, pero de repente estamos en un momento donde se les puede dar la mano, donde se puede conversar, donde se puede reparar. Nunca debemos perder la fe en nuestros menores de edad, nunca. El día que la perdimos, hemos generado efectivamente más delincuentes en el país. Mientras estén en un colegio, tenemos que agotar todos los esfuerzos, hasta el último posible, para poder darles un mejor futuro, una mejor oportunidad. No sabemos qué los motivó para estar ahí y se tiene que ir al fondo y se tiene que tener la consideración de su edad y te tiene que tratar de, como comunidad, salvar su futuro. Muy bien, entonces esto hay que tratarlo con pinzas y tratar de ayudar. No se trata de cerrar el colegio, no se trata de discriminarlos así como si fuesen una cosa desechable. Hay que tratar de ayudarlos y que no se cierre el colegio. Y yo quería también su opinión, su reflexión sobre estas cifras del INEI. Dos de cada diez jóvenes que viven en el Perú ni estudian ni trabajan. Es decir, no están haciendo nada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué impacto tiene? ¿Por qué los jóvenes ni estudian ni trabajan? Esto más o menos está ligado a una población hasta los entre 15 y 29 años. Bueno, yo entiendo pues de que de repente entre que sales de la universidad y te tomas un año, no, que ahí podría estar concentrado, pero no. Acá está desde el colegio que dejaron los estudios hasta 29 años, que ya deberías pues estar ya con una vida hecha y derecha. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos estos índices? Primero, qué bueno que hayas podido también explorar un poco el concepto. Estos son los famosos NINI, ¿no? Ni estudian ni trabajan. Y qué bueno explorar el concepto porque no estudian porque no pueden, no tienen los recursos ni el tiempo para hacerlo y no trabajan porque no encuentran trabajo, a pesar que lo están buscando, ¿no? Entonces, es una población vulnerable porque seguro no tienen las competencias suficientes y ahí ahondemos un poquito. Si son de 15 a 29 años, es que en una gran mayoría ya han cursado o están terminando la secundaria. ¡Exitosa! Y en ese sentido, la secundaria tiene un área curricular que se llama educación para el trabajo, que lo que busca es, en la medida que tú no sigas una senda de la educación superior, te vayas a un instituto, un centro o una universidad, esta área curricular te dé algunas competencias para poder ingresar al mercado laboral y poder hacerte de un ingreso, ¿no? Entonces, ahí está el primer punto desde la política educativa, ¿no? Que tenemos que fijarnos. El área curricular de educación para el trabajo en secundaria es vital. Lo segundo importante, y esto es algo que siempre llamamos la atención, es que cuando en el Perú existe desempleo en general, este desempleo le pega más a los jóvenes. Esto es estadísticamente cierto en toda nuestra historia. ¿Y por qué? Porque los jóvenes tienen menos competencias que los adultos. Entonces, pierden el trabajo más fácilmente cuando la economía entra en estrés, ¿no? De ahí es que cuando tenemos sucesos como los que pasó con pandemia, tenemos que triplicar los esfuerzos de, por ejemplo, empleo juvenil, ¿no? Tratar de ayudar más a los jóvenes, porque claro, existe evidencia que te dice que si el joven en su primer empleo no lo encuentra de manera formal, la gente que puede seguir por la informalidad lo puede acompañar toda su vida laboral. Entonces, no solo importa darle empleo, sino un empleo de calidad, ¿no? Digno y productivo, como se dice. Entonces, acá creo que se están jugando una serie de políticas en el Perú que esta encuesta que nos ha sacado el INEI releva la importancia de priorizarnos. Muy bien. Entonces, solamente se va a solucionar este problema que parece que es bastante extenso, si es que se le da oportunidades, primero, al primer bloque, que es que los niños terminen de estudiar, y segundo, dándole facilidades a los jóvenes para iniciar con buen pie, digamos, su vida laboral, porque si es que le empiezan, pero con cero estabilidad, beneficios, así parece que van a continuar siempre. Lo sacan rápidamente de la competencia. Exactamente, ¿no? Si los jóvenes no adquieren competencias mínimas para poder ser más productivos y que esa productividad sirva para que una empresa pueda darle un empleo justo, digamos, digno, productivo a lo largo de su vida laboral, van a tener una senda de informalidad que va a explicar este 70% de informalidad que tenemos en el país en nuestro futuro, ¿no? Entonces, si mañana queremos una economía más productiva, con más oportunidades para todos, ahora tenemos que cambiar la situación de los jóvenes. Y el otro dato también ahí preocupante, Karina, es que si bien ya empezamos el envejecimiento de nuestra población, todavía tenemos un grupo de la población bastante joven, es decir, un porcentaje de la población es bastante joven. Entonces, si este porcentaje de la población hoy no tiene un empleo formal, que le dé una protección social, que le dé seguridad social, que le dé jubilación en el futuro, cuando lleguen a esa edad, no van a poder haber armado lo suficiente, no van a generar los activos suficientes. Y eso nos va a generar un desbalance intergeneracional, es decir, estamos hipotecando nuestro futuro por no darles oportunidades hoy. Por eso debe ser sumamente priorizado el empleo juvenil, las políticas de promoción del empleo juvenil, a los jóvenes que están escuchando, tienen la oportunidad de ingresar a un CEPRO, hay públicos, a un instituto público también, si no es a una universidad, y si no hay el Programa Nacional para la Empleabilidad, el Ministerio de Trabajo, que también da oportunidades de formación laboral, y que siempre tiene que estar, si no con estos microcursos que hay ahora en redes, siempre se tiene que estar formando para que su primer trabajo sea lo más formal posible. Y también a los empresarios, pensar que después viene el desbalance, y de dónde se va a sacar pues las pensiones, cómo vamos a tener a un montón de personas de la tercera edad que no van a tener que comer, como ya nos está pasando con muchos de nuestros adultos mayores. Muchísimas gracias por estar aquí, a Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de PIRCA Consultoría, por darnos su mirada. Primero, sobre estos niños que han llevado estas armas al colegio, y segundo, a estos ninis, los chicos que ni estudian ni trabajan.